Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea lax. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el día más feliz de todo el año, en el domingo de Pascua de Resurrección. El Señor ha resucitado y estamos todos tan felices hoy celebrando la Pascua florida. Hoy por la mañana, en la ciudad de Roma, en la plaza de San Pedro del Vaticano, era un jardín de tantas flores que había allí, en la Santa Misa que presidió el Papa Francisco, con ocasión de la Pascua. Bueno, estamos hoy meditando en torno a este tema y le invito a que ponga mucha atención en esta meditación que nos entrega el Padre Mario Cuca. Él es profesor de exegesis del Antiguo Testamento en la Universidad Gregoriana de Roma. Y, te aseguro, es una gran catequesis, mire. Apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. El Domingo de Ramos se caracteriza por la narración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Y con Jesús que entra en Jerusalén, todo el pueblo cristiano es introducido en la gran semana del misterio pascual. Lo que la Palabra de Dios y los gestos de la liturgia nos van a ofrecer esta semana no es simplemente la evocación de algo que ocurrió en el pasado, sino que es un hacernos contemporáneos de aquellos acontecimientos, hacernos contemporáneos de la muerte y de la resurrección de Jesús. La liturgia de la Pascua Judía insiste mucho en este aspecto de la contemporaneidad con el acontecimiento de la salvación. Y cuando la celebración está ya avanzada, los participantes pronuncian juntos estas palabras. Por todas las generaciones, cada uno de nosotros tiene el deber de considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Porque en aquel momento Dios liberó no solo a Moisés y a los que estaban con él, sino que nos liberó también a nosotros. Nosotros no vivimos la Semana Santa recordando el acontecimiento de la Pascua. Nosotros hacemos memoria de ese acontecimiento para revivirlo, para ser alcanzados por el abrazo amoroso de la nueva alianza. La nueva alianza que llevó a cumplimiento aquel que al dar su vida, introduce dramáticamente en la historia del mundo una esperanza inamovible. ¿Qué tal? No es un acontecimiento que se queda perdido en la historia, rasga el tiempo y llega hasta nosotros. Pero dejamos aquí una pregunta para el Padre Jonás Jaime. ¿Cómo, Padre Jonás, cómo hacer que esto cobre vigencia hoy en nuestras vidas? Una pregunta muy interesante. Yo creo que la primera actitud a desarrollar es el dejarse tocar por el misterio. Celebrar la Vigilia Pascual con todo su simbolismo, la luz, la palabra, el agua, la comunión. Al que no fue anoche, hoy ya se le fue, pero todavía falta un año, ¿no? Tienen oportunidad. Hasta el próximo año. Son elementos riquísimos para ser alcanzados por esta gracia que trasciende el tiempo. Y una vez siendo afectados por este misterio de amor y de misericordia de Jesús, entonces vendrá una transformación que ni siquiera la persona se puede quizá percatar, porque es algo tan misterioso, que se nota en primer lugar en la alegría de vivir. No solamente que tu vida tenga sentido, sino que gozas vivir, gozas tus días cuando tenemos conciencia de que somos caducos y mortales. En el gozo de vivir, y esta es una de las características propias de quien ha vivido la Pascua. La alegría de vivir, de ahí se derivan una serie de actitudes, entre ellas yo citaría en primer lugar la paz, como un efecto de haberse dispuesto a ser tocados por este misterio. Constantemente les insisto a los feligreses donde tengo la oportunidad de celebrar, no venimos a asistir, venimos a entrar a este misterio que está totalmente abierto, abierto para ti y para mí el día de hoy. De hecho, comulgar no significa que tomes un pedacito de Dios y lo introduzcas a ti, sino cada comunión tú ingresas, tú ingresas al corazón de Jesús y todos los beneficios de la redención que se actualizan en la Pascua se hacen presentes en ti, aquí y ahora, para bien del mundo. El cómo, yo diría más bien, disponte, disponte a vivir una Pascua y un encuentro con el Señor como nunca lo has tenido en tu vida, quizá. Tenemos 50 días todavía. Ojalá sean aprovechados. Parece que la Iglesia, o más bien los feligreses, le dan más énfasis al Viernes Santo y la Pascua se olvida. Ah, ajá, ajá. Así que eso de nos quedamos con Cristo muerto, ¿cómo? Cristo crucificado, pero o sea, no termina todo. Mire, lo que decía el Padre Jonás, ¿no le gustaría a usted ser feliz? ¿Tener una alegría de vivir, una alegría por vivir? ¿Y no le gustaría a usted experimentar la paz en todos sus días? Son las palabras del Padre Jonás. Y esto uno lo obtiene como consecuencia de permitir, como él ha dicho, que el Señor nos toque en nuestra historia con su vida, con su resurrección. ¿En esta Pascua o todos los días de nuestra vida, no Padre? Todos los días de nuestra vida, la Pascua no significa enajenarnos de ninguna situación histórica, de ninguna situación real, de ningún sufrimiento, sino justamente cómo Dios interviene en nuestra historia real y le abre una esperanza a quien se deja tocar por él. Y cuando se presenta el sufrimiento, ¿por qué nadie está exento? Y el Señor no prometió, yo les libraré de todos sus sufrimientos, ¿no? Sí, Roberto, el sufrimiento es divino. Ajá. La persona que sufre por amor es una persona que se asemeja a Dios. No estoy hablando del masoquismo, ni de buscar problemas, ni mucho menos buscárselos a otros. El sufrimiento es divino, porque sufrió por amor y por eso se inmoló en la cruz. Pero ese sufrimiento quedó totalmente superado por su resurrección. Y hay que decir que estamos en la primera parte del tercer día. Cristo resucitó al tercer día. Estamos en la primera parte. La segunda parte del tercer día es su regreso. Todo esto forma parte del tercer día. La manifestación plena, que se llama parucía, es parte de este misterio de su resurrección. Ya está vivo, pero Él dijo, regresaré, volveré. Y entonces aquí se funda la esperanza. Y mientras estamos en este camino, esperamos a Jesús, no solamente a dar respuesta a muchos enigmas, sino a dar vida plena a quienes hayan sido fieles a Él. Ah, así lo dijo el Padre Jonás. Voy a repetir. El que sufre por amor, se asemeja a Dios. Quien sufra por un padre enfermo, por una madre con Alzheimer, por un hijo con discapacidad, por un trabajo no bien remunerado, quien sufra los abandonos, se asemeja a Dios. ¿Qué más nos dice el Padre Cuca, profesor de exégesis de Antiguo Testamento de la Universidad Gregoriana? ¿Qué nos dice el Padre Mario Cuca, ya concretamente sobre la resurrección? Porque la verdad es que, ay, es tan extraño ver a Dios morir, es tan extraño afirmar que muere de amor, y lo que nos deja el único razonamiento es, ¿se puede morir de amor? Miren.